El día de hoy y como todos los días, queremos traer una gran recopilación de ideas, el cual sé que les van a encantar y les van a inspirar. Puedes realizar esta idea de una silla con tubo de PVC, la puedes hacer con tubo reciclado o con tubo nuevo. Mira este portacolumbio para niños, esta sillita que tenemos acá para bebé y este caminador que tenemos para bebé. Son ideas espectaculares que te puedes inspirar en ellas para realizarlas, ya sea para tu vivienda, para tu hogar o simplemente para vender. Acá también tenemos para colocar los tanques de agua. Ideas maravillosas, así que inspirate con todas estas ideas en este video hasta el final para que puedas guardarlas y las puedas tener para futuros proyectos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.